¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Uy Andre, te moviste de pedo, gracias Es que no frena, boludo Tengo un problema con los frenos Bueno, yo ahora mismo estaría terceros de no ser por el nano Bien Andre, ahora nos pasa Red Max Ah Andre, cuidado Eso no se hace Yo me fui al interior Yo se lo digo que le estoy ganando a Carlitos Si querés quédate ahí, pero dame de RS Nos acercamos a la ventana de parada en Boxes Vamos a ponerte duros No se hace Uh, Max Venga, pégate a él Te recupera la posición a la más mínima oportunidad Creería que sí De safety karma ruina, boludo No es, ¿no? Acá los pides pedimos safety La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 11,6 segundos Ya los cagones piden safety Bueno, del P3 para arriba hablamos Aguanta que voy Aguanta que voy, eh No, Andre, quisiste ¿Te rompiste? No, no he roto nada Bien, bien Has dicho que coma más pastos yo he hecho Vale, me estoy acercando Me estoy acercando a los Williams No tengo neumáticos, tío No, tampoco Y ni anero Como En esta vuelta, en esta vuelta Adelante Cuidado, Andre, boludo ¿Tenés un auto en el interior? No, no pasó nada ¿Eh? Un poco Boludo, me gana ¡Ay, ay, 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 se detonó a Max! ¿Se detonó Max? No, detonó a Andre a Max ¡No!